La Palabra de Dios Cuando una nube se levanta en Occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. Hipócritas, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? Cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino. No sea que el adversario te lleve al juez y el juez te entregue a la guardia, y este te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Continuamos con la lectura de San Lucas, que hemos venido oyendo ya desde hace varios días, en torno a la vigilancia, a la espera, a darnos cuenta, en torno a este fuego de Cristo que quiere encender el corazón. Y hoy día nuevamente vuelve el Señor a hacernos pensar y a detenernos en lo que significa descubrir esa presencia que el Señor va teniendo en la historia. Con esta imagen, ustedes ven que se levanta en occidente una nube y dicen va a llover, ustedes ven, claro, podemos a veces diseñar los signos externos, pero también el Señor nos está invitando a diseñar los signos de los tiempos. ¿Y qué son los signos de los tiempos? Significa cómo voy descubriendo al Señor que va escribiendo la historia y cómo también va conduciendo todo. De hecho, vivimos una historia hoy día compleja y muy difícil. Estos días hemos sido testigos de tantas cosas tremendas que hemos vivido como sociedad, como iglesia. Pero el Señor también está ahí diciéndonos algo, nos está llamando la atención y nos está hablando para que nosotros también podamos descubrir su presencia. nos podemos desalentar y perder la esperanza frente a acontecimientos que nos suenan tremendos. Y uno podría pensar, ¿dónde está Dios? Y Dios está actuando incluso ahí. Dice San Pablo que Dios incluso sabe sacar cosas buenas de aquello que parece malo a nuestros ojos. Y en este día viernes, creo que conviene detenernos en esto. Porque de una u otra manera, a través de esto que va pasando en esta historia que nos toca, el Señor a lo mejor nos está pidiendo un mayor compromiso, una mayor fidelidad, una perseverancia en la fe, un orar más intensamente, un esforzarnos en la caridad, un buscar también el bien de los otros, salir de nuestra propia burbuja para abrirnos también a otras realidades que también el Señor está ahí tocando, a descubrir que en verdad hay gente también que sufre, que la pasa mal y que necesita también de consuelo y de esperanza, que también en este tiempo el Señor nos está golpeando la puerta donde nos invita también a hacer templos vivos de Dios en medio del mundo y donde tenemos que perseverar. Nos podemos desalentar frente a todo aquello que pasa. Podemos ver los signos de los tiempos de hoy como una gran catástrofe que nos está ahí aplastando, o podemos ver los signos de hoy como una oportunidad para renovarnos, para buscar nuevos caminos, para ser más creíbles, para ser testigos valientes del Evangelio en medio del mundo. Por eso creo que en este día viernes, cuando ya nos estamos abriendo un fin de semana, y un fin de semana en nuestro país, especialmente aquí en Chile, donde tendremos un plebiscito, donde también hemos vivido cosas que nos dejan el corazón a lo mejor un poco apretado, el Señor también hoy día nos quiere invitar sobre todo a que podamos confiar en Él, abrindo a su misericordia y a su compasión. Que en este día, sobre todo, oremos, oremos incesantemente, dejemos que el Señor toque cada corazón, y nosotros, creyentes, que no nos encerremos en la desesperanza, sino que al contrario, con mayor valentía, profesemos la fe. Feliz día a cada uno. Feliz día a cada uno.